La gente no va a cantar a ellos porque la complicación de ellos no va a poder ir a la gente en la vida. Mira, si se la puede estudiar, la gente no va a hacer más, una vez que viene a entrar. Oye, ya no va a entrar. Oye, ya no va a entrar. Si se sabe, no está bien, no va a entrar en la vida. Bueno, si se le va a venir a aquí y no lo dejan. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.